Hola a todos ¿Qué tal? Aquí Rangu, en un pequeño experimento Que hago únicamente porque me lo habéis pedido mucho Y porque tengo mucha curiosidad Yojimo, muchas gracias ¿Este es el juego en que lo hacías a las chicas Por la cuenca del ojo? Es broma tranquila ¡Hostia puta! La idea de que juego es XD de ánimo Hazte con todas Los tenía aquí, colega Los tenía aquí, pues soy Osray Al jugar a Doki Doki Literature Club Reconoces que tienes por lo menos 13 años Espera, sí, tengo pelos en los huevos Y que consientes Que te expongan A contenido altamente perturbado ¿Qué cojones me habéis pedido que juegue? Yo pensaba que esto Yo pensaba que esto era un juego de citas normal y corriente Vale, vamos allá Música feliz No sé si la oís siquiera Todo súper kawaii Na 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 Todo súper kawaii Veo a una chica molesta corriendo hacia mí desde la distancia Agitando los brazos en el aire Como si no se diese cuenta de la tensión que puede atraer hacia sí Esa chica es Sayori Mi vecina Seguro que es amiga de mi infancia Y buena amiga desde que éramos amigos Vale, esta es la La best waifu, ¿no? ¿O cómo? Me quedé dormida de nuevo Pero te Te atrapé esta vez Quizás, pero solo porque decidí parar y esperar por ti Soy el tío guay, ¿no? Soy el Sasuke de esta De esta sociedad Dices eso como si estuvieses pensando en ignorarme Sí, la verdad es que lo consideré Eso es malo, Rango Me he llamado a mí mismo Rango Ahora es raro porque Es como que lo hace más personal y tal Ahora me voy a Me voy a acabar implicando Y me voy a enamorar de alguna Veréis, soy así de patético Los Nintendos Esta es la patosa, entiendo Eres malo, Rango Bueno, si la gente te mira Se te queda mirando por actuar de forma extraña No quiero que piensen que somos una pareja o algo Este es el típico rollo de anime de No quiero que piensen que somos novios y no sé qué Y en la vida real un chavalín estaría lo Oh, sí, es mi novia, totalmente, es mi novia Rango, recuerda Si hay pelito aún es delito No, no, no es así, no es así Si hay pelito no es delito Y de hecho yo creo que pesa más que un pollo Muchas gracias, KR Cruzamos la calle juntos Y llegamos a la escuela Nos dirigimos a la escuela Mientras llegamos las calles se van Llenando más y más de estudiantes Que van por el camino Por cierto, Rango ¿Has decidido unirte a algún club ya? Rango, ¿qué coño estás jugando? Lo que me han pedido Sí, es súper creepy Me lo pones en el siguiente capítulo Por si acaso Y si no suena Pues me da igual No Espera, va a sonar Me lo pones La edad de solo un número XD ¡Me lo pones! ¡Split! ¡Estamos a grabar un vídeo! ¿Por qué me hacéis esto? Vale Ya he terminado Menos mal ¿Cómo se pone música? ¡No! ¡No se lo digáis! No, no hay música Olvidemos la música Tu felicidad es muy importante para mí Yo creo que tengo medio camino Hecho con esta Ya, yo voy a ir a por esta Que es el camino fácil Y sé que eres feliz ahora Pero ¿Eh? Pero moriría Antes Moriría antes de dejar Que te conviertas en un nid Los nids son estos que Ay, Dios mío De tu casa Rango es sundere El prota sí que es un pelín sundere La ONU viene a por ti ¡Oh, no! Big Niga, ¿qué? Big Niga, donado 5 A ver, dime ¿Qué poema? Big Niga Ha sido un poema precioso Rima genial con No sé, si había más No lo he leído O sea, no lo he oído El día de escuela Es normal como siempre Y se acaba antes de que lo sepa ¡Joder! A mí los días de escuela No se me acaban antes de saberlo Se me hacían LARGOS De cojones Rango no Tienes que parar Te pones bien cachonde Hija de tu puta madre Quisiera mamarte Quisiera mamarte Y meterte de la lengua Hasta donde no ¿Qué cojones es esto? Es que hay de madre Así como estás bien abiertita Y estás cachondeando Me gustaría meterte la lengua Hasta el culo Mamarte el culo Y sacarte lo que traigas No 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 ¡Hálejese de mí! Estás bien rica mi amor Estás bien rica ¿Qué cojones? No quiero estar yo acá Elizabeth tampoco Yo quiero mi panochita ¡No! Quiero cogerte todos los días Y mamarte Ayudadme Ayudadme Todos los días y mamarte ¡Ya me van a la policía! ¡Me quieren mamar! Me van a la panochita sabrosa Que todos los días se huele bien rica ¡Ah! 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 ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ay, sueldo! ¡Ay, mi amor! ...en llegar a la parte interesante Lo demás es bastante cliché ¡Ay, por Dios! ¡Ah! 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 ¡Ah, mi perdón! Es que el deshilo del poema Me acuerdo del otro ¡De la verdad! ¡Ah! Ya, este directo ha merecido la pena Solo por eso, la verdad Sayori ¿Sí? No hay forma de que entre a tu club Es malo Sayori es vicepresidenta del club de literatura Lo supuse porque se llama Literature Club, así que Vamos, porfa ¿Por qué te importa tanto, de todos modos? Bueno Le dije al club ayer que traería un nuevo miembro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Será zorra! Mira tú por qué quería Y Natsuki hizo... Madalenas y todo ¡Ja, ja, ja! No hagas promesas que no puedes cumplir No puedo... Nunca puedo saber si Sayori realmente está en cabeza hueca O si es tan manipuladora Que lo ha planeado todo ¡Todos! ¡El nuevo miembro está aquí! ¡El nuevo miembro! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he dicho que no me llames nuevo miembro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Miro alrededor de la... De la habitación ¡Uh, uh, uh! ¡Bienvenido al club de literatura! ¡Es un placer conocerte! ¡Mark! ¡Muchas gracias, Mark! ¿Por qué no estás entrenando? Sayori siempre dice cosas bonitas sobre ti ¡Eh! ¡Ah! Esta es la loli Esta es la que me vais a pedir porque sois unos pervis todos ¿Seguro? ¿En serio has traído a un chico? ¡Vaya forma de matar la atmósfera! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Planeabais hacer una pijamada aquí o qué? Arango, eh... ¡Qué agradable sorpresa! Venga, vamos a ir con eso Es que soy un hombre Mi número de voces de mujer es limitado Se me escapan todas las palabras en esta situación ¡Este club! ¡Está lleno de chicas increíblemente monas! ¡Este tío es un pervertido! Parece que le cuesta, ah... Hablar con la gente como Sayori y Natsuki ¡Ay! Se ha ido para atrás y todo ¡Ah! Bueno, es agradable conoceros a los... Ah, no, este soy yo Me alegro de conoceros a ambas ¡Eso es! Es... Es genial verte de nuevo, Rango No sabía que te conocía No tengo ni idea de qué... ¡Te voy a enseñar el culo! ¡Fuay! Levanta ahí la falda Mónica era probablemente la chica más popular de la clase Inteligente, bella y atlética Me la están vendiendo bien, la verdad Básicamente, totalmente fuera de mi liga ¡Ah! No me llego No me llego al puñal que me acaba de tirar el juego ¡Venga sentarte, Rango! Encima de mi cara Hemos hecho... Hemos hecho hueco para ti en la mesa Así que puedes sentarte a mi lado o el de Mónica ¡Oh! Esta es la primera decisión, ¿no? Iré por las madalenas ¡Eh! Yo las hice Yo iré por ellas Lo siento Me emocioné un poco Tienen unos cuantos escritorios colocados como una mesa Tal y como mencionó Sayori Se ha ampliado para que quede un espacio más cerca de Mónica Y otro espacio... ¡Ah, vale! Voy a estar entre las dos Entonces no hay elección, de acuerdo ¡Luxamber, dime! Tiene una donación de 5 euros para enviar audios ¡Ah! Eso sí como funciona Vale Ya lo he visto Lo he visto Natsuki Y Yuri Y Yuri Van hacia la... Esquina de la habitación Donde Natsuki coge... Rapid Train Yo soy un gran poeta Con apenas un par de versos Hago que me enseñen las... ¡Vale! ¿Estáis listos? ¡Tachán! Y las otras... ¡Wow! Se ha sacado el rabo Este era el trap que decíais Natsuki Levanta el... El papel de la bandeja Y revela una enorme po... Vale Una docena de blancas... Y esponjosas madalenas Decoradas para parecer gatitos ¡Ah! ¡Qué mona! Los bigotes están dibujados con... ¡Ah! ¡Maldita sea! Con... Crema ¡Vamos a decir crema! Y pequeñas piezas de chocolate Se usaron para hacer las orejas ¡Qué rico! ¡Maldita sea! ¡Qué mono! No tenía ni idea de que eras tan buena... Da mucha rabia cuando sabes la palabra Y justo no te viene la palabra en español Es tan buena en repostería, digamos Aunque en realidad es horneando ¡Natsuki! ¡Jeje! Bueno, ya sabes Simplemente... Date prisa y pilla una Sayori agarra una primero Entonces Mónica Y yo la sigo A su casa por la noche ¡Vale! ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena Y ya se ha... Ya se las ha apañado Para acabar con crema en la cara Ahora le hace la típica escena de anime De... ¡Oh! ¡Tienes no sé qué! Y le coge de la cara y dice... ¡Que es súper anti-higiénico! ¡Jeje! ¡Jeje! Voy pasándome la... La madalena entre los dedos Buscando el mejor ángulo Para darle un mordisco Natsuki está... Está callada No puedo evitar notar Que está echándome miradas ¿Está esperando a que muerda? Finalmente muerdo ¡Jeje! La crema está dulce y llena de sabor Me pregunto si la ha hecho ella misma ¡Está muy bueno! Eh... Gracias Natsuki ¿Por qué me lo agradeces? No es como si... No es como si lo hubiese hecho para ti ¡Vaca! ¿No he oído esto antes alguna vez? No lo sé No es como si... ¡Jajajaja! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Pero no, no... ¡Uh! ¡Uuu! Yo no puedo quedar Tengo una acción después de Clashy ¡Ay! No me... ¡Yo tengo que ir a un torneo! ¿Qué está hablando de eso hace rato? Esa... Después de todo... Un poco de café no ayuda... Perdón... Yo no tengo pito ¡No tienes pito! ¡No tiene pito! Eh... No dejes que te intimide... Yuri solo está intentando impresionarte... Eh... Eso no es verdad... Jejeje... Insultada... Yuri mira hacia otro lado... Bueno... En tu imaginación... Porque aquí me están mirando los ojos... Ahí está... Bueno... El Tay... Eh... Taylor no... No es un pasatiempo para mí... Pero al menos disfruto el té... Eh... Té y lectura... Puede no ser un pasatiempo para mí... Pero al menos disfruto el té... Jejeje... Estoy... No estoy aliviada... Eh... Yuri... Son... Porque... La parte de los seguidores me mata... Eh... Entonces... ¿Qué te ha hecho considerar el club de literatura? Pues básicamente el... Yori se llamaba... Se me ha olvidado ya su nombre... Lo siento... Eh... Estaba asustado de esta... Pregunta... Nos aseguraremos de que te sientas como en casa... ¿Vale? Yo en casa... Voy desnudo... En casa somos nudistas... Así que... Yo no quería obligaros... Pero ya que lo habéis dicho... Eh... Probablemente podrías traer a bordo a miembros de cualquiera de los clubs importantes... Eh... ¿No eras la líder del club de debate el año pasado? Ah... Bueno... Ya sabes... Para ser... Sincera... No soporto toda la política... Acerca de... Los clubs... Eh... Importantes... Se siente como que... No está... ¡Ah! ¡No! 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 Veinticinco añitos... Ya he dejado de crecer... Edito vídeos, soy calco... Hay tanto por hacer... Un minuto a tener... Veo los que puedo... Soy calco... Hago Pokémon Fénix y más... Nintendo me reclama por CopiRank... Me hago playback, hago playback yo ahora Entonces me sorprende que no haya más gente del club todavía Debe ser difícil empezar un nuevo club Podrías decirlo así No mucha gente está interesada en entrar en una habitación a solas Con un grupo de chicas monas Vale Interesada en poner mucho esfuerzo Y empezar algo totalmente nuevo Especialmente cuando eso no llama mucho la atención Como la literatura Tienes que trabajar duro para convencer a la gente De que haces algo divertido y que merece la pena Pero hace que los eventos de la escuela Como el festival sean mucho más importantes Estoy confiado en que podemos hacer crecer este club Antes de que nos graduemos ¿Verdad chicas? ¡Sí! Haremos lo que podamos ¿Qué? ¿Qué cojones ha acabado de pasar? Vale, a lo mejor me está dando una psicosis Pero creo que acabo de ir una chica gritando Vale, ya está Olvidémoslo No he oído nada Era una broma No estoy loco Vale Haremos lo que podamos ¡Claro que sí! ¡Date, mayo! Vale Todo el mundo coincide entusiasta Tantas chicas tan diferentes Todas interesadas en lo mismo Mónica debe haber trabajado muy duro Para lavarles el cerebro Para encontrar estas tres Quizás por eso estaban tan animadas Por la idea de que entrase un nuevo miembro Aunque todavía no sé si quiero Si puedo Seguirles El nivel de entusiasmo Por la literatura Entonces, Rango ¿Qué clase de cosas te gusta leer? ¡Manga hentai! Vale Bueno Considerando lo poco que he leído En los últimos años No tengo mucha No tengo un buen modo de responder eso ¡Manga! ¡Hentai! Vale Murmullo Solamente para mí Medio, medio en broma Natsuki La cabeza de Natsuki realmente Ah Repentinamente se levanta Parece que quiere decir algo Pero se queda callada No, buen lector Supongo Bueno Eso puede cambiar Si me enseñas las... Vale ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar Después de ver la La sonrisa De Yuri Tus madalenas Tus poemas Todo lo que haces Es igual de mona que tú La verdadera Yuri Es esta Vale Sayori Me gusta ¿Dónde va esto? Amigos míos Sayori se coloca detrás de Natsuki Y pone sus manos en sus hombros Cago en la puta Casi Debes estar de acuerdo Con abrirte a tus lectores Exponer tus vulnerabilidades Y enseñarles Los Los más profundos lugares De tu Corazón Joder El que acabe de entrar Va a pensar que soy yo Las cuatro chicas Se me quedan Se me quedan mirando Pero Lo siento Yo pensaba que Rongo Chicas Estoy Estoy indefensa Ante estas chicas Tomadme Eso es Si escribir poemas Es el precio Que tengo que pagar Para pasar Todo el día Con estas chicas Entonces solo tengo Para elegir estas tres En realidad Mónica no la puedo elegir O como Vale Entonces voy a elegir A lo que creo que le gustaría a esta Creo que Perezoso ¿No? Vale Vale Dos de veinte Entiendo Inestable Brillo Rosa Secreto Determinación Vergüenza Rezo Luciérnagas Ah espera Ah no Pensé que al poner encima Bailaba una Pero no Sin terminar Oscuro Brillante Vamos a decir Bien Decorado No Decorado tampoco Como es la palabra Que estoy buscando En serio Pues Voy a darle a Soleado Me la estoy ligando Totalmente Placer Se me fue para esta Bueno Porque le guste una de estas No pasa nada Ay Uh beso Suerte Va ahí estamos No tengo impresiones Ni en un sentido Ni en otro Vale vitalidad Oh ¿Qué vitalidad era esta? Juntos Lujuria Felicidad Flor Diversión Fantástico Me la voy a ligar Me la voy a ligar Kawaii Ah vale Era esta claro Era lógico Fuerzos artificiales Felicidad Doki Doki Ah vale Infancia El que Anime Yo creo que va a ser ella Ay no Está entre estas dos La cosa al final A ver A ver Que clase de Poema me ha salido Así que pillé un libro Que pensé que quizás Te gustaría El Kama Sutra Es una lectura corta Así que Podrá mantenerte atención Tengo fama De tonto En el club No me voy a ligar Ni a una Incluso si no sueles leer Y podríamos Ya sabes Pues sé Discutirlo Si te apetece Mierda Get on my case About things Ah supongo que por eso Le dejo entrar en mis temas O algo así No sé muy bien Que significa eso Y no puedo evitar Preguntarme Como sería ver el mundo A través de sus ojos Wow Primer plano Abro mis ojos Para encontrarme La cara de Sayori Llenando toda mi visión No es una mala visión Sinceramente Casi me caigo de la silla Perdona Espera Espera No No lo siento en absoluto Es tu culpa Por quedarte dormido así Este no es el club De las siestas ¿Acaso nuestra escuela Tiene un club De las siestas? Te quedaste Sin dormir hasta tarde ¿Verdad? Ahora que estas en un club Vas a tener Menos tiempo para anime ¿Sabes? Necesitas acostumbrarte No No puedo tener Menos tiempo para anime Me cuidas más De lo que te lucas De lo que te lucas De lo que te cuidas a ti misma Siempre te estas quedando Dormida todos los días ¿Verdad? ¿Eh? No todos los días Pero casi Eso no es muy convincente ¿Cuantos días La pasada semana Te levantaste a tiempo? Eso Es un secreto Ni uno seguro Lo sabía Venga Al menos Debe el beneficio De la duda Sí, claro Lo siento Pero me lo agradecerás Más tarde Empiezo a botonar ¡Wow, tío! Este me lo estoy ligando A tope Toma ya Empiezo a botonarle La chaqueta Desde abajo Una vez veas Lo bien que te queda Cambiarás de opinión Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Pero Hay los dedillos Los dedillos Están con donde están ¿De qué te ríes tanto? Significa que mis tetas Son más grandes ¡Oh, Dios mío! Esto se está poniendo bueno Esto se está poniendo bueno Esto se está poniendo bueno Querido Sol El modo en el que brillas A través de mis No me sale la palabra La cosa esta que se pone En la ventana Persianas En la mañana Me hace sentir Como que me echabas de menos Besando mi frente ¡Ah! Esto no habrá elegido Las palabras que yo elegí Para mi poema, ¿no? Besando mi frente Para ayudarme a salir de cama Haciéndome frotar ¿Qué es lo que frotas por la mañana? El sueño de mis ojos De acuerdo ¿Me estás pidiendo Que salga a jugar? Ah, ¿me estás O sea, ¿me estás confiando El desear Que no venga un día llovioso? Mira hacia arriba El cielo es azul Es un secreto Pero yo también confío en ti Si no fuese por ti Podría dormir para siempre Pero no estoy enfadada Quiero desayuno Vale, la parte esta De dormir para siempre Es una referencia A lo del principio De que él es quien la despierta Al decir así pensé ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene tendencias suicidas! Ah, idea Pero Esperaste hasta esta mañana Para escribirlo ¡Ja, ja, ja! Por la de que era de desayuno ¡No! ¡Solo un poquito! ¡Ja, ja, ja! Sayori Agujero en la pared El agujero es donde quiero ir a meterlo Vale No pude haber sido yo ¿Ves? La dirección No sé qué coño es una espacle La dirección en la que la espacle Sale O sea, está hablando de su cipote Porque tiene pene Un vecino ruidoso Un novio enfadado Nunca lo sabré No estaba en casa Investigo dentro buscando una pista No, no puedo ver ¿Real? ¿Real no es enrollar? Me enrollo ciega Como una película Dejada al sol Pero es demasiado tarde Mis retinas ¿Qué cojones estás contando? Ya totalmente abrazadas Como una Con una permanente copia De una imagen sin sentido Es solo un pequeño agujero No era demasiado brillante Era demasiado profundo Está hablando de su culo Vale Estirándose para siempre En todo Un agujero de lecciones infinitas Me doy cuenta ahora De que no estaba mirando Hacia adentro Estaba mirando hacia afuera Y él Al otro lado Estaba mirando hacia adentro Ah Es en realidad una No sé La verdad Es una historia Que termina muy bonita Pero que empezó muy preocupante Pero No puedo salir del Ah, vale Fantasma bajo la luz De tendrils ¿Qué cojones son los tendrils? ¿Los mechones a lo mejor? Voy a suponer que los mechones Los mechones de mi pelo Iluminan Se iluminan Bajo el brillo ambarino Bañándose Este tipo de letra Cuesta leerlo Debe ser este La última luz Que permanece en la calle Joder Me cuesta un huevo leer esta letra En serio Ha permanecido Por el tiempo Ha soportado El paso del tiempo El último Por ser reemplazado Por los Enfermizos Tonos del futuro Azul Azul verdosos Vale Debe referirse a las bombillas Antiguas Zambarinas Que ahora ponen Las de fluorescente Que son más eficientes Y tal Me baño Calma Respirando aire Del presente Pero viviendo en el pasado La luz parpadea Yo parpadeo Es bonito Es bonito Me gusta Y es corto además Pero costó un huevo leerlo Como hago un poema largo Me voy a la mierda Vale Las Esto me gusta Porque se puede leer bien Las águilas Pueden volar Los monos Pueden escalar Los grillos Pueden saltar Los corses Los corses Joder macho Los caballos Pueden Correr Estaba intentando Acabarlo en ar Pero no Los búhos Pueden mirar Los guepardos Pueden correr Las águilas Pueden volar La gente Puede intentar Pero eso es todo Me gusta Cuando es fácil de leer Pero Te da Pero te da duro ¿A qué te gusta Que te da duro? ¿Qué pasa Con este lenguaje? ¿Eh? ¿No has dicho algo? No es nada Natsuki Lo deja pasar Y regresa al poema Regresa el poema Al escritorio Con una mano Supongo que Podrías decir Supongo que Podrías decir Que es Fancy O sea Elegante Que es elegante Gracias El tuyo Es muy mono ¿Mono? ¿Te ha saltado Totalmente El simbolismo ¿O qué? Es claramente Acerca del sentimiento De rendirse ¿Cómo puede ser mono? Lo sé Solo quería decir El lenguaje Supongo No estaba intentando Estaba intentando Decir algo agradable ¿Eh? ¿Quieres decir Que tienes que intentar Tan duro? Joder Se lo quiere tomar a mal Me perdió a mí ¿Que tienes que intentar Tanto Encontrar algo bonito Que decir? Pelea de gatas No puedes tener Tantas chicas En la misma habitación ¡Uuuh! ¡Lo he dicho! ¿Vale? Mañana me tiene en el canal ¡Soyori! Dime Hola Gracias Pero eso no ha salido Nada agradable En absoluto Bueno Tengo un par de sugerencias No No te pongas pedante Con la niña Que se lo va a tomar peor Se lo va a tomar muy mal Si estuviese buscando sugerencias Le habría preguntado a alguien A quien le gustase Joder Joder Pelea de gatas Voy a buscar el barro ¡Jejeje! Que hubo gente a la que le gustó Por cierto Me van a meter a mí Me van a meter a la puta Me van a meter a mí Son ya Son ya casi las 12 En cuanto termine esta discusión Creo que lo vamos a tener que ir dejando Supongo que es el momento En el que me decíais Que lo tenía que dejar Después de la primera pelea ¿No? A Señor y le gustó Y a Rango también Así que basado en eso Te diría felizmente ¿Eh? Te daría felizmente a ti Unos cuantos sugerencias De mi parte Para empezar Disculpa Aprecio la oferta Pero Pero he pasado un largo tiempo Estableciendo mi propio estilo de escritura Si es que es pedante No es mala chica Pero es pedante Eso es así No espero cambiarlo En ningún momento cercano Eh... A menos por supuesto Que descubra algo particularmente inspirador Que todavía no lo he hecho Y a Rango le gusta mi poema también ¿Sabes? Hasta me dijo Que estaba impresionado por él Joder Me están metiendo a mí en el lío ¿Por qué me metéis a mí en el lío? Si tenéis problemas Lo solucionáis solas Y no me metéis a mí en el lío Vale Que estoy impresionado por él Natsuki repentinamente se levanta ¿Ah? No me había dado cuenta De que estabas tan interesado En intentar impresionar A nuestro nuevo miembro Yuri Oh Ya empezamos Eh Eso no es lo que yo Oh Tú solo eres Eh Yuri se levanta también Quizás tú solo estás celosa De que Rango le apreció mi consejo Más que De lo que apreció el tuyo Ay ¿Cómo sabes que no apreció mi consejo más? Joder La que se está montando Me cago en la puta ¿Acaso estás tan Eh ¿Acaso eres tan egolatra? Un poco sí Eso solo hay que reconocer Eh Si quisiese hacer eso Me saldría del camino Para hacer que Oh La está puteando La está puteando Lo que le estoy diciendo es Si fuese Eh Si estuviese Siendo egolatra Saldría de mi camino A propósito Para hacer que todo fuese muy mono Como dijo ella Oh Oh Está todo bien No Ayúdame No No te vayas No te vayas Vale Necesito Ayuda Vale Bueno ¿Sabes qué? Si yo fuese Yo no fui aquella Cuyas tetas Crecieron mágicamente Una talla entera En cuanto Rango apareció ¿Me está indicando Que se puso relleno? ¿O que la hormona Pura y dura Creó El milagro? Natsuki Que se ha puesto Wonderbra ¿Pero para qué? Si ya eras la que más tenía Natsuki Eso es un poco Esto no tiene nada que ver contigo Le dicen las dos Gatas peleando No me gustan las peleas Chicas De pronto Ambas chicas Se giran hacia mí Mientras notan O sea Justo cuando notan Que estaba ahí de pie ¿Por qué no huyes Loco? Maldito loco Ignorante Deberías haber huido En cuanto empezaron Rango Ella está intentando Hacerme Hacerme quedar mal Eso no es verdad Ella lo empezó Pelea de gatas Tío Odio Así que Por supuesto Esa tiene que ser Ayúdame Sayori Ayúdame Sayori Natsuki Natsuki me mira Secando cualquier palabra Que tuviese en la boca Así que en su lugar Miro hacia Yuri Yuri Pero la expresión de Yuri Es tan indefensa Que no puedo Decirle nada Sayori ¿Eh? Sí Todo el mundo está Peleando Y haciendo que Sayori Se sienta mal Héroe Este tío es mi héroe Ha salido Ha salido De la hostia Nubes 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 Oh fuck Hoodie Friends Bien 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 Childhood Childhood Sparkle Marriage Oh Oh Jeje No sé por dónde vas Vacaciones Confort Aventura Desastre Rosa Ay mierda Chicks No No Melodía Anime No Incongruel Strawberry Joder macho Vale Espera Nadie lo sabrá Train Love Rainbow Ahí estamos Flower Ahora sí Ahora sí Clouds Universo Sunset Ahí estamos Romance Diversión Tenemos Happiness Kawaii Smile Soy un Bed Sensación Rain Cloud Cheat Falda Color Bien Lucky Bien Family Bien Aplaudid por mi El higado Casi Vale Otro día pasa Y es hora De Que empiece El encuentro El club Pero Lo veremos En el siguiente episodio Ok quiero que Bye